¡Bienvenidos! ¡Nos gustaría una habitación! ¿El dinero? ¿Esto es todo? ¡Ya veo! ¡Vengan conmigo! ¡Aquí está su habitación! ¡Disfruten su estadía! ¿Esto? ¿En serio? ¡Es horrible! ¡Siéntanse como en su casa! ¡Así que esta es nuestra habitación! ¡Qué veo! ¡Todo sucio y viejo! ¿Qué es esto? ¡Alguien nos dejó un regalo! ¡Veamos que hay adentro! ¡Ábrelo! ¡Es una tableta! ¡Al menos nos divertiremos con algo! ¡Enciéndela! ¿Actualizar? ¡De acuerdo! ¡Listo! ¿Dibujar? ¡Me encanta dibujar! ¡Mira! ¡Dibujé una dona! ¡Genial! ¿Deslizar? ¡No es gran cosa! ¡Guau! ¡Jake! ¡El dibujo se volvió real! ¡Kitty! ¡Esta es una tableta mágica! ¡Esta tableta nos dará la posibilidad de crear cualquier cosa! ¡Impresionante! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! ¡Lluvia de donas! ¡Olvídalo Jake! ¡Comencemos con nuestra habitación! ¡Necesita un cambio de imagen! ¡Estoy contigo! ¡Una escoba para limpiar! ¡Aquí está! ¡No! ¡Tú barren los pisos! ¡Yo voy a dibujar algo más! ¡Un plumero! ¡Listo! ¡No! ¡Esto es para ti! ¡Bien! ¡Limpiaré las telarañas! ¡Súper rápido! ¿Qué? ¿Más telarañas? ¿Pero cómo? ¡Hay más! ¡Y más! ¡Esto es muy divertido! ¡Jake! ¡Dame la tableta! ¡Era una broma! ¡A mí también me gusta hacer bromas! ¿Qué estás haciendo? ¡Listo! ¡Ya está listo para limpiar! ¡Bien! ¡Saquemos todo el desorden! ¡Y dejemos todo impecable! ¡Limpiemos las paredes y el piso! ¡Y vaciemos el baño! ¡Lo logramos! ¡Kitty! ¿Estás ahí? ¡No lo está! ¡Entonces puedo dibujar lo que yo quiera! ¡Me gusta este cohete! ¡Se verá genial en la pared! ¡La próxima pegatina es un helado! ¡Decoraré toda la pared con divertidos dibujos! ¡Genial, Kitty! ¡Ven aquí! ¡Oh, Jake! ¡Empecemos de nuevo! ¡La pared debe ser elegante y de un solo color! ¡Como este! ¿Qué piensas? ¡Wow! ¡Genial! ¿Lo ves? ¡Sin embargo, le falta algo! ¿Qué es eso? ¡Pintura de dinero! ¡Mira! ¡Es real! ¡Vaya! ¡Somos ricos! ¡Aunque también decoraría la ventana! ¡Tienes razón! ¡Impresionante! ¡Agente Pato! ¡Vamos a caer! ¿Qué estás haciendo? ¡Tomando un baño! ¡Aquí es donde debería estar la cama! ¿Por qué eres tan cruel? ¡Que la fortuna lo arregle! ¡Cama o baño! ¡Está bien! ¡No! ¡Gané! ¡Esta cama será la mejor! ¡Guau! ¡Y todos los patos están aquí! ¡Esta cama es perfecta para mí! ¡¿Qué podríamos poner en ese rincón vacío?! ¡Ya sé! ¡Una mesa y una silla! ¡Sí! ¡La cosa es que son planas! ¡Oh Jake! ¡Oh Jake! ¡Tengo que hacer todo yo! ¡Borraré ese dibujo! ¡Y haré uno nuevo! ¡Te ayudaré! ¡Tómate tu tiempo! ¡Vaya! ¡Lo haces increíble! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Qué bonito! ¡Quedó genial! ¿Dónde está mi silla? ¡Dibujaré una bolsa de frijoles! ¡Listo! ¡Es una bolsa de basura! ¡Es cierto! ¡Tengo que admitir que no soy un gran artista! ¡Pero me muero por un sable láser! ¡Encontraré una foto en internet! ¡Guau! ¡Listo! ¡Lo siento amigo! ¡Oh sí! ¡Siento la fuerza de Jake en mi interior! ¡La almohada quedó genial! ¡Aparece! ¡No! ¡Algo salió mal! ¡No importa! ¡Dibujaré otra! ¡Aún nada! ¡Otra vez! ¿Dónde están? ¿Se rompió la tableta? ¿Tienen idea dónde están las almohadas? ¡Comenten debajo! ¡Estoy confundido! ¡Esta pared necesita un espejo! ¡Así es! ¡Ahora tenemos uno! ¡Kitty! ¡Esto es increíble! ¡Somos como personajes animados! ¡Me encanta! ¡A mí igual! ¡Jake! ¡Ya es suficiente! ¡Necesito un nuevo atuendo! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Jake! ¡Dame la tableta! ¡Puedo dibujar un nuevo vestuario para mí! ¡Siempre he querido eso! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡Kitty! ¿Podrías parar? ¡Un vestido nuevo! ¡En un minuto! ¡Los estantes están demasiado vacíos! ¡Puedo arreglarlo! ¡No! ¡No! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Esto es para ti! ¡Un ramo de flores! ¡Gracias! ¿Te gusta nuestra nueva alfombra? ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Yo también dibujaré una alfombra! ¡Ups! ¿Estás bromeando? ¡Es un posavasos! ¿En serio? Las luces hacen que las cosas se vean más bonitas. ¡Tengo una idea! ¡Dibujaré una lámpara con estilo! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Una lámpara! ¡Es demasiado grande! ¡No queda bien! ¡Qué injusto! ¡Jake! ¡La batería! ¡Tenemos que cargar la tableta! ¡Las cosas se están desvaneciendo! ¡Dibujaré un cargador! ¡Espero lograrlo! ¡Date prisa! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡La habitación está a salvo! ¡Hicimos un gran trabajo! ¿Quieres dar un paseo? ¡Claro! ¡Oh no! ¡Le quitaron su juguete! ¡Dibujemos uno nuevo para ella! ¡Sí! ¡Ella necesita ayuda! ¡Una bolsa de frijoles! ¡Era una bolsa de basura! ¡Pero aún así ayudó! ¡Sí! ¡Era una bolsa! ¡Era una bolsa!